Saúl El Canero Álvarez, y no quiero decir que es originario de Guadalajara, Jalisco, México, ¿verdad? No, pero ya lo dijiste. Peleará a Te Dimitri Vivol en Las Vegas el próximo 7 de mayo, es que me encanta. Esa pelea va a estar buena, pero bueno, ayer ambos pugilistas se vieron las caras por primera vez y ofrecieron una conferencia de prensa, estuvo candente la cosita. Ajá, y hablamos con él y nos dijo que le gustaría hacer una alianza muy especial con el grupo firme. ¿Qué tal? Vamos a ver qué nos dijo. Los dos, siempre los escucho, grupo firme, Karin León. Escucho todos esos grupos, siempre están ahí en mi repertorio, todos los días los escucho. ¿Y Edwincas para qué suene tu pelea? ¿Eh? ¿Para quien suene el himno nacional de México? Sí, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a ver qué dice. Mañana le voy a preguntar a ver qué, a ver qué piensa. Fíjense que yo para el programa entrevisté en alguna ocasión a Canelo y fui a verlo entrenar. ¿Y tú puedes creer que el playlist que él pone es de música regional mexicana? Pues eso es lo que lo prende. Él lo prende. Con eso te prende todo. Oye, le funciona. Muy bueno, muy bueno. Cada cual, ¿verdad? Utiliza la música que le da la energía como para poder enfrentar a su contrincante. Como que también le gusta cantar porque seguido lo vemos en las redes sociales. Hasta con la niña, ¿no lo vieron los otros días en el carro y cantando y la nena atrás? Subió y cantó con Lucero y Mijares, le tiró la onda a Lucero de paso. ¿Se acuerdan? No perdí, no me acuerdo. Esto fue hace tres semanas. Pero sigue siendo un campeón exitoso, pero que sé, y que al boxe, él lo hace muy, muy bien.